Hola amigos y bienvenidos un día más a mi canal ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis súper súper bien y que hayáis pasado unos buenos días, no sólo de hoy, sino de todos los otros Hoy os traigo un vídeo donde os quiero enseñar las combinaciones clave que son tendencia, que vamos a ir bien, que lo podemos utilizar para todo el día desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir que podemos ir directamente del trabajo a una cena son combinaciones de prendas con complementos que son ideales, vamos bien y además lo que ya he dicho, que es lo que nos interesa, que son tendencia Así que vamos a empezar La primera combinación que os propongo es un blazer, pero esta vez no va a ser negro un blazer azul marino con unos pendientes XL La segunda combinación que os propongo es una falda estilo lápiz, pero de vinilo yo recomendaría más que fuera negra, pero puede ser roja, que también es súper súper guay y combinarla con una camiseta de algodón La tercera combinación que os quiero dar es una falda midi, puede ser plisada, puede ser brillante, puede ser con estampado, puede ser lisa es indistinto, con un jersey de lana La cuarta combinación que os propongo es la típica combinación, pero es que nunca falla que es un blazer, sea como sea, con unos jeans La quinta combinación que os propongo son unos pantalones tipo chino en tono camel con una camisa tipo masculina, en blanca si puede ser La sexta combinación que os propongo es un pantalón tipo flyer cropet con una camiseta, bueno, un jerseyito tipo algodón de cuello de cisne con un bralet por encima La siguiente combinación que os propongo es un abrigo extra, 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 extra largo con unos mocasines La siguiente combinación que os propongo es un vestido de punto a poder ser liso con unas zapatillas deportivas La siguiente combinación es un vestido tipo estilo de los 90 con una camiseta por debajo que tenga algún mensaje, que tenga alguna palabra o alguna letra Y la última combinación es un pantalón de pinzas con una camiseta básica lisa Como veis, en estas 10 combinaciones para ir ideales y a la moda he querido poner un poquito de todo Jeans, pantalones chinos, pantalones con pinzas, vestidos, faltas, etc En la diversidad encontramos la moda Que eso es una frase que me acabo de inventar ahora mismo Sobre todo estos vídeos me gusta hacerlos ya no solo para ayudaros a inspiraros y que conozcamos todos juntos tendencias, ideas, outfits, prendas, etc Sino porque esos días que no sabes que ponerte Pero que quieres ir bien Que no tienes ganas de ir muy casual o muy básico Como siempre más de lo mismo Y no sabes que ponerte Puedes recurrir a alguna de estas 10 combinaciones para ir ideales Así que nada amigos, si os ha gustado mucho el vídeo Darle a muchos, muchos, muchos likes También es súper, súper importante para mí Suscribiros al canal para que esto vaya creciendo y cogiendo forma Acordaros de poner la campanilla de notificaciones Para recibir la notificación de que tenéis nuevo vídeo en el canal También acordaros de seguirme en todas mis redes sociales Mis otros canales y mi blog Que ahí hago entradas cada día O casi cada día Y muy importante también que las compartáis Con vuestros familiares y amigos Así que nada nos vemos en el siguiente vídeo Que paséis súper, 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 súper Buenos días Adiós ¿Eh? Vale No entiendo nada de lo que dices Y podemos ir a la moda Y me lo estamos sabiendo No me gusta nada de lo que dices No tengo nada de lo que dices Primera convena Dios, como estoy hoy Como el día, punto 10 Unos pantalones tipo chino Vale, de, de No, no, no Sí, 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 sí Siguiente Joder, como estoy hoy macho La siguiente combinación No me acuerdo Porque me he olvidado Y todas las veces que estoy fallando Y me he olvidado Y hace Ay ¿Qué es eso? Por ti vas tal cual Pim, pam, pum, pum I let's go Pim, pam, pum Pim, pam, pum ¡Gracias!